Cuando salí del pueblo Y se quedó mamá vieja Triste en la puerta del trancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil pesos Y caminé por la senda Con mi bagaje de ensueños Y caminé por la senda Con mi bagaje de ensueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí ¿Cuánto daría por tenerte viva A la bondad? Aunque me encuentre lejos Del barrio donde he nacido Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo le juro mamá vieja Que yo de usted no me olvido Siento que por las noches Desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo Y mi alma llora y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo Y mi alma y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Y mi alma llora y suspira Música 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 Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Y le juro mamá vieja que yo de usted no me olvido Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Y le juro mamá vieja que yo de usted no me olvido Usted se fue para el cielo y suspira